Cuando una persona llega a esta congregación donde Dios se está manifestando, está ahí Dios actuando en cada corazón, en cada vida, en cada pensamiento, en cada hombre, en cada mujer. Usted piensa que viene aquí a la iglesia y que se sienta o que lee la Biblia, canta o que de pronto le dan una profecía. Usted cree que eso es lo que sucede aquí y no es así. Usted no se da cuenta. La obra o el milagro que Dios está haciendo en su vida, con solo el oír de la palabra, con solo el leer de la Biblia, usted está en ese momento siendo bendecido por Dios, transformado. Usted está cambiando de mentalidad, de conceptualidad acerca de usted mismo, acerca de la vida, acerca de su entorno. Usted empieza a tener un cambio, una transformación. Usted comienza a sentir paz, a sentir libertad, a sentir felicidad, alegría. Todo eso usted siente. Y todo eso lo está haciendo ¿quién? El Espíritu Santo.